A mí me interesa ella, como mamá, así que bienvenida Teresa. Pero ya nos saludamos hace rato, ¿cómo está? Muy bien, encantada de verte así tan joven, linda, resplandeciente. Pero mira quién habla. Está divina. Hola Juan Ángel. Hola. Bienvenida a tu país nuevamente. Muchas gracias, feliz de estar contigo. Ay, bueno Juan Ángel, ¿cuántos años te fuiste? Y de 91 meses, pero ¿quién cuenta? ¿Quién cuenta? 91 meses, sí. ¿Vos sabés que yo siempre contaba aquí la anécdota de papá? Cuando nos íbamos con Don Humberto de vacaciones, él solo quería trabajar. Y tenía un calendario en la cocina del departamento en Brasil, y él marcaba, y yo decía siempre como los presos, marcaba que día iba a volver, ya no veía la hora de marcar. ¿Vos contabas? Marqué todos los días de mi vida. Sé que tenés un diario también. Marqué dos trajes, pero tengo todos los días. Enseguida, vamos a ver los diarios. 22 y 23, pero tengo desde el primer día. Y marqué igualito, igualito que tu admirado padre, tu querido padre, marqué todos los días. Y consta que todos te decían que no hagas eso. Por la angustia, la ansiedad. Porque el tiempo se hace más largo cuando marcas. Debe ser. No, no marques, no marques, no marques. No vaya a marcar. Una de las primeras lecciones que te decían adentro, ¿verdad? Pero es imposible no hacerlo. Y en mi caso, con mi ansiedad, tenía que marcar solo. Bueno, Teresa, ¿cómo fueron estos años como madre? Bueno, te voy a decir algo. Vos dijiste algo de la vida y del amor, ¿verdad? Sí. Yo aprendí eso con los años que tengo, que amo profundamente la vida, que el amor es lo más, el amor a la familia, pero no solamente a la familia, a las personas, a los que están a nuestro lado. Es así. Y que el perdón es lo más lindo que uno puede tener. El rencor destruye. Es verdad. Y si nuestro país va a ir por el rencor, no va a ir a ningún lado. Es así. Así que yo, a las amas de casa, por lo menos a todas las mujeres, apostamos por el amor, por el perdón, porque las mujeres somos la gestora de llevar este país adelante. Ya lo hicimos en otras épocas, ¿verdad? Levantamos un país de las mujeres. Exactamente, pero eso del pasado, igual que tu padre, me hizo plantar varias plantitas allá en el... Es así. Así mismo. Teresa, cuando entraba la desesperación de que ya no podía viajar y quería estar con él y darle ese abrazo a él y pedía por favor que la dejen, yo vivía angustiada realmente mientras escuchaba todo eso. Cuando vos estás en esa situación, tenés que plantarte y pensar cómo vas a resolver ese problema que te viene. Entonces, después de llorar mucho, que solamente es desahogarse, entonces uno piensa, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí me puse a trabajar, qué sé yo, empecé a estudiar para hacer poema, entonces eso me mantenía totalmente afuera de lo que yo estaba viviendo. Claro. Y cuando pensaba en él, siempre nos escribíamos y los dos nos mandábamos cartitas de amor, de aliento, que teníamos que estar bien, que teníamos... Y también me decían, yo estoy siendo cocinero, porque pasó por todo. Sí, sí. Cocinar, barrendero. Me prometió que me iba a hacer el panam. Vino acá, no me hizo. Pero yo mandé a hacer y ya comí. Todavía no tuviste tiempo, panangel. Pero fue duro, pero todo en la familia, mi hija, sobre todo mi hija, me mantuvo y todas mis amigas, los amigos de él, no me dejaron nunca sola. Me llamaban, siempre recibía mensajitos, todos los días, cientos o miles de mensajitos que ya borré todo. Claro, claro, pero el recibimiento que tuviste, Juan Ángel, en el aeropuerto. Ah, eso ya fue, ¿cómo se llama? Eso ya fue descansado. Ya era, ¿cómo decir, decirte...? Teresa, ¿en algún momento tuvo miedo de que él no la encuentre con vida? Yo, sí. Yo lo único que decía, a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse, ¿para qué? Porque yo pensaba que si él no me encontraba con vida, iba a ser muy duro para él. Seguro. ¿Verdad? Pero aquí estoy, gracias a Dios, apoyada también en él, feliz de estar con él y con toda su familia que tiene. Tengo una familia maravillosa, realmente. Se ve, veo la foto de él con todos sus nietos. Juan Ángel, ¿tuviste miedo de que ella se vaya antes? Claro. Sí, todo el tiempo. O sea, ella pasó por, aparte del que tiene una fuerza impresionante, pasó por varias. O sea, tuvo influenza, tuvo dengue. ¡Qué fuerte! Tuvo, creo que COVID, todo un poco tuvo. ¿Y vos te ibas enterando? Un día me acuerdo que llamábamos y estaba internada y otro día estaba internada y bueno, eso, eso, o sea, ella me visitó en el 2018 cuando fui trasladado. Y me visitó inmediatamente, no quería saber nada, inclusive se me ocasionó un problema allá porque gestioné el permiso y no me querían dar el permiso. Y yo le explicaba que mi madre tenía 89 años y que me quería visitar y fue un problema que se solucionó a última hora y ella ya tomó el avión. O sea, ella no quiso escuchar más nada y con Virginia se vinieron, apenas llegué porque yo en Nueva York no me visitó, yo no quería visitar a Nueva York porque yo me quería hacer fuerte en Nueva York y no quería que ellos me vean muy débil. Para que no sufran. Y después me visitó y después me visita otra vez en mayo del 2019 por última vez, pero ella ya tenía unos problemas en la columna, tenía unos problemas y ya el viaje le cansó demasiado y ya no me pudo visitar más, ya vino la pandemia. Te quiero decir algo, lo que vos dijiste en Nueva York, yo estuve la primera vez en la cárcel de Nueva York y realmente no puede ser que el primer mundo tenga una cárcel de ese tipo. Yo madre pensé. ¿Por qué? ¿Qué vio Teresa? Porque era, yo entré, me llevaron y era donde él estaba, era una celda, así como que vos ves en la película y todas esas cosas y te quedas, como te voy a decir, como que vos estás presa también. Claro, claro. Porque cómo puede vivir, y allí me di cuenta, cómo puede vivir el ser humano entre cuatro paredes con otra persona, dónde está el baño, cómo comen, ¿entiendes? Y después pensás y te resignás, volvés a vivir, volvés a ser feliz, porque de la única manera que podés ayudar a tu familia. ¿Cómo fue esa despedida después de la primera vez que lo visita? Ese abrazo, o sea, ¿podían tocar abrazar? Sí, 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 la primera vez, sí, después dije nunca más, no. Dos veces tuviste mami, sí, dos veces, dos veces. ¿Y qué pasó? Después dije, no me voy nunca más, quiero verle libre, no quiero verle maniatado, no, maniatado es una palabra muy dura ya. Ahora Teresa, yo no le quiero, no quiero que usted me diga qué pregunta le hizo, pero le hizo preguntas a su hijo, ¿dudó usted de él? No, no tenía ningún problema de dudar de él porque su padre le dejó demasiado cosas, yo decía no, bajo ningún punto de vista. Enseguida, yo me di cuenta inmediatamente de que era una cosa política. Pensando, no manifesté, no dije nunca nada, porque ¿para qué? No iba a conseguir nada. ¿Y de qué hablaban en esas visitas, en esas dos visitas? De amor. Solamente de amor. ¿Vos le hacías preguntas, Juan Ángel? Sí, no, fue emocionante para los dos, para ella y para mi hermana Virginia que está también por ahí. Ay, Virginia que nos ayuda. Fueron las dos, ¿verdad? Solas y porque Karin vino después con Junior para Navidad. En ese momento todavía no estaba la pandemia y fue una visita fantástica, o sea, en esa época todavía se me podía, o sea, fue antes de la pandemia y todavía tuvimos casi tres horas, ¿verdad? Ah, ¿no tenían limitado el horario? No, 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 limitado sí, pero por lo mínimo tres horas podía, tres, cuatro horas te podían visitar, era antes de la pandemia, después se complicó todo. Pero fue, o sea, realmente para mí fue, era la primera visita mucho tiempo, yo había estado aislado mucho tiempo, en casi un año recibí una sola visita, era en casi un año una sola visita y entonces verle a Virginia de mamá fue muy lindo, también fue doloroso, ¿verdad? Porque un tema que yo no toqué en ningún lado todavía es el dolor de la partida, o sea, cuando ellos entran a visitarte, la alegría parece como una catarata de alegría y es impresionante cómo te sentás, hablas, Virginia se fue y te compra una gaseosa y trae un sándwich que puedes comer, que ya vos valorás el sándwich porque adentro no tenés eso, entonces, pero después se acaba. Te avisan que se acaba y tienen que caminar y vos tenés que, o ellos van para allá, vos vas para acá, tenés que ir a hacer una cola, te meten en una pieza, te desnudan, ¿verdad? Y te revisan. Para ver si no te trajeron algo. Para ver si no trajiste droga, si es que no trajiste alguna cosa, entonces tenés que desnudarte, tenés que, es un proceso difícil. Indignante, ¿no? No, yo traté en lo posible de, es para mucha gente que está, yo traté en lo posible de decir, ¿sabes qué, Juan? Pasá nomás, o sea, caminá nomás, para la mayoría yo venía, tenía compañeros, me decían, ¡ah, qué humillante que esto! Y yo trataba de decir, bueno, esto es parte de lo que me tocó vivir. Vos sabés que, lo que estás contando de la despedida, yo he hecho muchas notas en Tacumbú y en El Buen Pastor, y una vez me dijo un interno, cuando llegó el momento de la Navidad, y me dijo, te vienen a visitar, pero cuando se van, y se cierra esa puerta, yo siento ese dolor. No duele. Esa es la parte más dolorosa, y te digo más, cuando se fue mamá, se fue Virginia, después vinieron, y lo más doloroso era cuando los nietos empezaban a venir y se iban los nietos. ¿Te hacían preguntas a sus nietos? Eso era, eso era, mira, yo te digo, si hubo un dolor profundo, era cuando, y venían, se iban hasta allá, después venían corriendo, te iba a abrazarte, y te decían, no, no, ¿por qué estás acá? Y vos tratando, lógicamente, de, 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 pero esa parte fue la más dolorosa, y bueno, pero después pasó, y después llegamos a la última visita, que, que ya ocurrió el milagro de la salida, y la última visita, que fue el lunes, antes que yo, yo salí el jueves, ¿verdad? Y el lunes, yo le digo a Karen y a Junior, le digo, no vayan a venir, porque la jueza había ordenado para que yo salga el, el, el miércoles. Sí. A la, a que salga, y tenían un vuelo, que iba a salir a las ocho de la noche, entonces yo ya iba a salir del, 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 de, de Miami FCI, me iba a ir al consulado para que me den el pasaporte, porque yo me quedé sin pasaporte, ¿verdad? Estábamos todos pendientes de eso. Me quedé sin pasaporte, y de ahí me iban a ir, entonces yo le digo, Karen, no vayan a venir, si la Junior que no va a venir, evidentemente los dos me dijeron, o sea, es que, eh, eh, olvídate, ¿verdad? Eh, y después, tal fue la sorpresa que había sido, que se subieron al avión y se subieron al avión mis tres hijas. ¡Ah! ¡Qué bárbaro lo que habrá! Entonces, en la última visita, se, eh, se están Junior y, 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 Karin, y mi hija se esconde en el baño, y yo estoy hablando con Karin, y de repente, ¡pam!, me vienen de atrás, ¿verdad? Y, che, no. Y en esa visita, medio que tuvimos que calmarnos, porque estábamos, ya estábamos, larga la vida, era tan grande. ¿Cómo aguantó ese corazón? Que las otras, las otras familias como que estaban mirando, y lo que antes a mí, estaba un amigo, un, una, una, una persona que me hice un amigo, un amigo del Perú, con una familia maravillosa, también estaba en la otra, y, bueno, eh, 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 cuando vos sentí eso, que te dicen que vas, que vas a salir, no, creen, güey, o sea, yo, a mí me costaba creerme, ¿verdad? Pero lo primero que pensé, cuando todo ocurrió, y lo primero que pensé, le, le, le llamo a Karin, y Karin y, Karin y, ahorita, mi hija, gritándole el teléfono, y, ¿y dónde venían? Siga, junto a mamá. A Teres, junto a Teres. ¿Qué sentiste, Teresa, cuando supiste que ya venía? Mira, tú sabes lo que es felicidad, cualquiera sabe, eso no tiene explicación. No tiene. Pero quiero decir solamente una cosa acá, porque quiero agradecer, personalmente, lo mío. Tengo que agradecerle a mi hija, porque mediante mi hija, él, puedo verlo. Me iba, me consolaba, me contaba que, cuántos abogados venían, ya va a salir, mamita, ya va, no te vayas, ya va a venir tu hijito preferido, tu hijito preferido. Ella, ella la prefería. ¿Para qué te... Ella la prefería, vamos a decir eso, ahora, la prefería siempre fue Virginia. Una mamá no tiene eso. Sí. ¿Querés a la mamá tiene un hijo preferido? El que sufre. ¿A qué? Nadie. Hijo. No podés decir quién es. ¿Entendés? Acá, ¿cuántos hijos vos tenés? Cuatro. Entonces, te hago la misma pregunta. No. Bueno. Ni aunque me parta el corazón, no me va a salir eso. ¿Verdad? Así mismo es. No, no. Y a otra persona que acá le quiero agradecer, porque todos los días me escribía para contarme cómo era esto, y me hablaba, y me contaba chiste, y me hacía reír, este muchacho que vive en Miami. ¿Cómo que se llama? ¿Quién es? El que quiso ser tu yerno. Ah, no. ¿Quién quiso ser tu yerno? Eso le voy a decir ahora. Claro, así te decía, el que quiso ser tu yerno. ¿Y quién es? Esteban Grillón. Ah, Grillón. Sí. Mira, se iba, le visitaba él todos los días, y todos los días me escribía. Qué bueno, qué bueno tener gente amiga. Eso es que los amigos. Y acá, yo tengo que agradecer a todas mis amigas, a todos mis amigos. Todos los días me mantuvieron, ahora se calmaron. Entonces, tengo que decirle a todas esas personas, gracias, gracias, gracias a todas. Les quiero mucho. Qué lindo, en la vida hay que ser agradecida. Ahí me gustaría nomás que en el nombre de Esteban, cuando uno nombra a las personas, realmente hay demasiada gente. Y yo quiero decirte acá en el programa que es imposible nombrar a todas las personas. Pero las personas que me ayudaron saben, los que le llamaban a mamá son mucho más. En el nombre de Esteban, entonces, diríamos agradecerle a todos. Porque hay demasiadas personas, porque hay demasiadas personas, o sea, sinceramente te digo, y Virginia sabe, y ese es el riesgo que corremos pelusa cuando, diríamos, damos un nombre. Porque realmente, yo te quiero decir de corazón, la cantidad de gente que estuvo permanentemente al lado de mamá, de mi familia, de Virginia, y al lado mío, te digo, no vamos a poder contar. Ahí te das cuenta quiénes son los amigos. No, y no vamos a poder contar. Y era en forma permanente, no te estoy hablando. A ver, quiero que tomes esos diarios. A ver, en la cámara, por favor, si se puede preparar. Este es 2022. Ese es el del año pasado. Este es el año pasado. ¿Y el otro de qué año es? El otro de 2023. ¿Tú lo ves? Son mis diarios. Y es la primera vez que abro, no quise abrir hasta ahora. ¿De dónde había sacado? Virginia le contó. Creo que Virginia te contó, o yo dije en un programa. En el programa de Mina. Bueno, y... ¿Y qué escribías? Todo. ¿Qué dice ahí, por ejemplo? ¿Y cómo pudiste sacar? No, porque me dejaron quitar. La pregunta, ¿cómo pudiste sacar? ¿Cómo sacaste de allá? Porque mandaba, le mandé a Karin por correo. Cada año que se iba acabando el año, yo ponía en un correo y le enviaba a mi señora. El diario. Me decía una cosa. Y todo eso que yo te di, esos correos que nosotros teníamos. Y estabas por ahí, no sé. Así es. Ocho, monómenos. Y vos guardaste todo. Yo te volví a dar. Mira la discusión acá. Ay, me mata esta discusión. Mira, tengo ocho. Yo nunca estuve tan nervioso en una entrevista en 35 años de entrevista. ¿Te acuerdas? Ni cuando me entrevistaba tu papá, ni tu tío. Yo no estaba tan nervioso. Estoy apavorado. ¿Sabes qué me digo hoy? Tengo tanto miedo, mamá, de lo que vas a decir. ¿Sabes qué? Es mejor que vos te quedes afuera y me quede yo sola. Le dijiste eso, Teresa. Claro. ¿Qué dice? A ver, en esa página que abriste, ¿qué dice? Léeme algo. Estoy... No, vaya a elegir. Léeme. Será que estoy buscando, porque hay algunas cosas que son películas, marco películas, marco el peso que tenía. O sea, marco, marco... ¿Te cuidabas? Sí, 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 me cuidabas. Y acá lo que caminé dos horas, 45 minutos, por ejemplo, por decirte. Terminé el libro Ojos de Perro Azul. Lees mucho, ¿no? 400 libros. 400 libros leí yo. Imagínate. Acá, para que vos veas, mira, acá llevaba los libros así. Sí. Mostrala, mostrala a Roque, a la cámara. Ahí, a la cámara. Mira, acá llevaba los distintos libros que leía. Los anotaba para no volver a repetir. Acá, por ejemplo, en el año 2022 son 63 libros en este año. Y bueno, por ejemplo, un libro que me acuerdo y que no sé si lo leíste, que es fantástico, es Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios. Sí, 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 sí. A mí me encanta cómo escriba. Y Vargas Llosa también, La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo. También leía Amor en Tiempos de Cólera. Juan Ángel. Hay un libro de Ken Follett, que es el último, que es fantástico, que habla de la Tercera Guerra Mundial. Ah, bueno, ese no lo leí. Se llama Never. Así que, bueno, así marcaba yo acá. ¿Marcabas fechas también, como el cumpleaños de tu señora, de tus hijos? Sí, todo. Mi señora me mandaba eso, ¿verdad? Y bueno, y acá ponía los libros que leía, ponía lo que hacía. ¿Qué hiciste ese día? Lo que hacía ese día. Si tuve ansiedad, acá, por ejemplo, pongo... ¿Qué dices? Tuve mucha ansiedad. Tuviste mucha. ¿Verdad? O sea, marcaba, qué sé yo. Acá pongo, tengo que superar la ansiedad, ¿verdad? O sea, tratabas de controlarte. O sea, trataba lo posible, anotaba todo. O sea, huracán de categoría 4. Acá pongo Enrique Capello, que se portó una maravilla, que él se interesó en septiembre. Sí, que se interesó. Y acá marcaba, acá están los cumpleaños. ¿Y qué dicen los cumpleaños? Y marco los nombres de las personas. ¿No te olvidás de las fechas vos? Sí, de los cumpleaños me olvidó todo, tengo que anotarlo. Pero aparte, ahora ya la... Esta es el 2022 y este es el 2023. Y acá ya están los milagros. O sea, acá lo más importante fue el 2 de... El primero fue el 2 de febrero. ¿Qué dices? Que cuando conseguí que me den de vuelta a mis 41 días. Y lo más importante es esperar que te diga febrero. ¿Y cómo hacías con la vista cuando vos empezabas a fallarte? Yo perdí... Es simpático porque el que quiere entender mal, entiende mal. Dice, ¿cómo... un tipo dice, ¿cómo leyó 400 libros si ya no veía nada? Este lado me quedé ciego. Claro. Pero no a este lado. Karin me mandaba libros de large print, de escritos grandes. Y después hubo un momento dado que fue imposible de leer. O sea, ya... En ese momento que yo ya no puedo leer, ahí es donde tanto yo como mi familia empezamos a desesperarnos. ¿Verdad? Y... Empezaste con el ajedrez. No, eso jugaba antes. Ahí es donde empezamos a desesperarnos porque yo ya no... Este lado veía cero. No veía absolutamente... Yo perdí esta vista, perdí en julio del 2020. Julio del 2020 yo ya no veía nada. Y leía con un solo ojo. Tres años llegan. A fines del 2021 empiezo a perder este lado. A fines del 2021. Y eso lo tengo anotado. Está documentado, anotado. Lo empiezo a perder. Ahí le pido a Karin... Karin, mandame por favor libros que son los libros con... Pero no te atendían. ¿Y qué pasa si un preso tiene diarrea? ¿Se le suena una muela? ¿Qué pasa? Mira, ya te dije lo que es el... Sí. ¿Cómo se llama? La celda. Es que es así. Entonces ahí ella me empezó a enviar y realmente el 12 de febrero ocurre que me dan el un año, porque el un año de la ley del primer paso. Que es una ley que era solamente para los americanos. Salió en el 2018. Y a mí me decían, Juan, no vayas a hacer programa por la ley, no te va a ayudar. Yo igual hice 18 programas. Yo igual trabajaba. Yo igual enseñé geografía y historia. Y barriste. Y barriste también, pero eso daba gusto. Que sepa todo. Teresa, ¿en algún momento pensaste que tu hijo iba a barrer? Sí. Nunca, pero me encantó. Muy bien. Aprendió muchas cosas. ¿Y cocinaba él? No, yo era ayudante, nomás yo no cocinaba. No, no, cocina bien. Pero falta que te... El pan de la mano de él. El pan está preparado, va. Pero, ¿qué va a hacer, hermano? Chicos, chicos. Yo quería saber. Ahora después de acá, ya... Ya preguntará algo, hermano. Y a pelearme con él. Está bien, se va a pelear. Bueno. No, Juan Ángel, porque Pelu mencionaba cómo les atiende a la gente que están con problemas estomacales o qué sé yo. Pero mencionaste vos, desde que arranca la entrevista, el tema de la ansiedad. Mencionabas incluso que escribiste, tengo que superar la ansiedad. No sé si hablas de que tenías crisis de ansiedad. Sí. ¿Y cómo hacías? Porque generalmente uno acá tiene eso, se da una ducha bien fría, sale a caminar. En tu caso, ¿cómo hacías? Bueno, eso es una... O sea, esa es una pregunta muy buena. Yo pasé 12 días. Los 12 días más difíciles de mi vida fueron en la prisión de Faficón. En Suiza. En el año 2015. Eso fue, sinceramente, eso fue lo peor de lo peor. Y no sé ni cómo lo superé, ¿verdad? Cuando después pasé los 24 meses que pasé en Miami, que estuvimos presos domiciliarios, pero que era 24 horas de que tenía dos guardias a las 24 horas y tenía la tobillera y todo eso. Y tenía que reportar permanentemente y llamadas que me hacían a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, a 5 de la mañana, para ver si estaba a 6 de la mañana, a cualquier hora. O sea, todo eso fue muy difícil. Cuando entré a la prisión, yo tenía, es simpático, porque en el 2008, yo tuve mi primera... Era totalmente libre, estaba como presidente de la PF y tuve por primera vez con Karen, veníamos en un vuelo y tuve la primera vez en mi vida tuve un ataque de pánico. Crise de pánico. ¿Verdad? Y me vio en ese momento, me vio el doctor Laurentino Barrio, me vio en aquella época. Y tuve una crisis de... y es muy importante tu pregunta, porque cuando vos te vas a las personas que están a los médicos, a los guardias, y vos hablas de que tenés ataques de pánico, lo primero que piensas es, ¿sabes qué? No me jodas. Nadie cree nada. Está, ¿sabes qué? ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, me está fingiendo, o sea, nadie cree. Y vos sentís que te vas a morir. Nadie. Y yo tuve libre. O sea, yo cuando era libre tuve ataque de pánico, ¿entendés? Entonces, no es algo que tuve en la... Es más, voy a contar a lo más simpático. Yo fui diagnosticado con claustrofobia en el 2008. Y me fui a prisión con claustrofobia. Me fui a prisión. Y eso no le importa a nadie ya. A nadie le importa. ¿Quién te va a creer que vos tenés claustrofobia? Pero en prisión llegaste a tener estas crisis de pánico. En prisión llegaste a tener estas crisis. Sí, sí. ¿Y cómo lidiabas con eso? Tuve varias, varias tuve. Y bueno, fueron... Yo le llamaba por teléfono a Karen y hablaba. Y era... No sé si alguno de ustedes experimentó lo que es un ataque de pánico. Pero lo único que puedo decir es que el que me está escuchando... Sabe. Y experimentó... Porque hasta encontré un guardia en la prisión que tenía... Que tuvo ataque de pánico. Y por lo menos tenía empatía. Y esas personas... Cuando vos hablas con la persona que tuvo ataque de pánico, sabe lo que significa. Sabe lo que significa. Es terrible, gracias a Dios. Bueno, Ángel... ¿Y cómo te contenía, Karen, del otro lado? Lástima que ella no acepta entrevistas ni la voy a presionar. Pero alguna vez... Karen no... ¿Contenerte desde lejos? Sí, y después a mí me ponen por un tema de una situación de que yo tenía un reloj que era de otro lado. Me mandaron al solitario. Esto fue en el 2022. ¿Qué, el solitario? El solitario. Al solitario. Como un aislamiento. Un aislamiento en un lugar que... Solamente estaba. ¿Y por qué estabas castigado? Porque yo tenía un reloj... Tuve un reloj, ¿verdad? Y ellos dijeron que era un teléfono, que esto... Pues yo gané el caso. Esto es justamente lo que te dije, que gané el 2 de febrero. Después de nueve meses peleé el caso. Fui y gané el caso. ¿Verdad? Y sin embargo, a mí me habían castigado por 15 días, pero me dejaron 37 días. ¿Por qué? Porque, como dirían los franceses, se la vi. Así no más pasa. Cuando llegué el primer día, para mí fue un día crucial en mi vida, porque cuando entré a ese lugar, que fue muy difícil, pero muy interesante para el aprendizaje de mi vida, yo entro a ese lugar y yo estuve haciendo algunas clases también de respiración con alguna... Ya estando en Miami, ya estando en la prisión, y respondiéndole a su pregunta. Entro y lo primero, o sea, lo primero que pienso, me va a agarrar el pánico. O sea, es que me va a agarrar el pánico. Después me dije a mí mismo, Juan Ángel, respirar profundo y aguantar lo que tenga que aguantar, pero no vaya a tener ataque de pánico, no le vaya a dar gusto. Respiré profundo en la soledad de esa celda chiquitita, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Que es donde te alimentan por un hueco. Eso es real, Juan Ángel. ¿Qué? ¿Eso es real? No, pregunto. Es como en las películas. Como real. Y que es real, como en las películas, que hay una puertita ahí abajo, que te meten la charola esa. Te traen la comida por el hueco, sí. Ajá. ¿Y la comida por lo menos es? No, la comida era buena, yo no me iba a quejar de la comida. ¿Y las necesidades del baño? Ahí tenés tu baño, adentro de tu cuarto. ¿Y vos mismo limpiás eso después o...? Sí, o sea, normalmente... ¿Limpió todo eso y ahora no quiere limpiar? No, yo tenía vida. Yo estuve, estuvimos entre tres, que ya no, estuvimos primero en la prisión entre dos, después estuve entre tres. Pero en ese solitario, te digo. En ese solitario estuve primero solo y después estuve con un puertorriqueño que sufría de acnea profunda y tenía su... No. No, tampoco con los criminales que estuviste. No, 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 mamá. Estuve con amigos. ¿Con los criminales que estuviste? No, pues mamá. Estuve con amigos. Yo no sé el nombre ni nada por el estilo. Claro, pero te tocó gente así. Pero claro que era amigo de él. Eran amigos de él. Juan Ángel, sí le servían, le atendía porque él era muy bueno con ellos. Juan Ángel, ¿hiciste amistad allá adentro? ¿Cómo fue eso? Estás tocando un tema que es... O sea, el tema que vos estás tocando es un tema crucial ahí adentro. Desde que entré a Brooklyn, un tema crucial. O sea, hay un 50% que dicen en la cárcel no existe amistad y hay un 50% que piensa que en la cárcel sí hay amigos. Y yo creo que es una situación para analizarla, ¿verdad? Pero te encontrás con dos posiciones así, bien, bien, bien radicales. Yo le escuché a mucha gente decir en la cárcel no existe amistad. ¿Y vos qué sentiste? No, yo tengo que decir de que yo hice amigo en la cárcel. No son muchos, ¿verdad? Son, te podría decir cuatro o cinco, con quien hice una profunda charla especial. Una persona que me ayudó muchísimo, que es un inglés, ¿verdad? Que fue una ayuda fundamental. Uno o dos americanos. Uno o dos, mi último Celi cubano que es algo increíble de la vida porque es una persona que tiene cáncer. Él tiene la bolsa por la cual tiene que... Y el tipo no se queja nunca, no se quejó nunca. Trabajaba, mira, no sabes... Lo trataban a él. Tenía tratamiento. Sí, lo escuchábamos, radio juntos, escuchábamos. Yo volví a acordarme de gente como Miguelito Arrúa. Sí, claro. De la radio de los años de Pastoriza. 80, 85. No, 70, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escuchábamos mucho AM. Escuchábamos todo el tiempo AM. Porque había televisión afuera, pero yo pronto perdí la vista y ya no podía ver la televisión. Te pregunto, hablando en relación con la pregunta de Freddy, ¿en algún momento tuviste miedo? En las películas uno ve que hasta el más bueno corre peligro de droga o que lo acusen de algo o que lo quieran utilizar. Cuando... Esto ya conté, voy a volver a contar. Cuando yo entré, ¿verdad? Con un puertorriqueño y un americano de Nueva York, de familia italiana, ellos enseguida en la prisión se sabe todo. O sea, es impresionante. El chisme es, ¿sabes? Que el chisme es lo máximo. O sea, no hay nada mejor. O sea, peor que acá, que en la... Ah, no, pero 1.500 peluquerías juntas. O sea, el chisme es, ¿sabes qué? No hay lo que los muchachos no sepan. Y te miran así cuando entran todo. Pero se dan cuenta si es que vos tenés, tú no trataste el zapato, si el cordón, si es que tenés una suciedad. ¿Eh, por qué estás con estas suciedades? No, no, te digo, es obsesivo, pero a mí no. Y entonces a mí me dicen, estas dos personas me dicen, Juan, vos vas a tener una vida apacible. Eso es lo que contestaste a tu pregunta, de si alguien alguna vez me... Porque bueno, vos te declaraste inocente, vos te fuiste a juicio, perdiste juicio, y vos no le delataste a nadie. Muy importante para ellos. Y vos no le... Muy importante. Y vos no le delataste a nadie. Y entonces, realmente yo tengo que decir que a mí, nadie, lo único que a mí me dieron fue respeto. Yo no tuve ningún privilegio. Yo fui uno más entre mil, ¿verdad? Y tuve cero privilegio, porque a mí no me dieron ningún privilegio, nada. Y yo hice lo que tenía que hacer. Traté de hacer lo que tenía. Y lo más importante es sobrevivir. Claro. Porque ahí es la ley de la sobrevivencia. ¿Es un día a la vez? Es un minuto a la vez. Es un minuto a la vez. Y es la ley de la supervivencia. Juan Ángel, si es que revisamos los diarios que escribiste en estos siete años, ¿qué pasaron en dos fechas? Navidad y tu cumpleaños. Bueno, Navidad, cada Navidad era... Terrible. La Navidad eran los... Contestándote más profundo, los viernes y los sábados. Eran tristes. La tristeza de los viernes y los sábados, Karen y Virginia, ¿saben? Eran tristes los viernes y los sábados, porque vos sabías que eran los días que vos te juntás con tu familia, los días que vos estás con tu amigo, que estás con tu mamá, con tus nietos, y eran tristes. Y la Navidad... Mira, te voy a decir, la primera Navidad, ni me di cuenta que ocurrió, porque entre el 22 y el 24, sabía que estaba tan choqueado que ni idea tenía. Después de otra Navidad, la última, la del 2022, viene un encierro. Karin está con mi hija, con mis nietos, y le prohíben que me venga a visitar. ¿Y eso? Porque un encierro y les prohíben a todo el mundo que nos venga a visitar. No, dos, suspenden las visitas. ¿Y por qué se puede dar un encierro eso? En este caso se dio porque un muchacho estaba con COVID. Ya cuando la pandemia estaba acabada, y se le ocurrió a alguien cerrar. O sea, eso era... ¿Y esos días, no? Moneda corriente. ¿Una comida especial? ¿Qué? ¿Una comida especial? ¿Un menú especial esos días de Navidad, por ejemplo? Sí, había un... Los postres de los feriados eran espectaculares. Tenían uno de mis postres favoritos, el Pecan Pie, que es un espectáculo. Y después teníamos, de repente en vez de un pollo, teníamos dos pollitos. Pero yo no me quejo de la comida. ¿Sabes qué extrañé? Un jugo de naranja bien recién exprimido. Eso, auto. O si no, un huevo frito, una cosa así uno extrañaba. Pero después yo no, no, no. ¿Ni en tu cumpleaños, como dices? Y el día de mi cumpleaños, el anteúltimo lo pasé en el encierro. El 13 de mayo lo pasé solito en la... ¿Cómo se llama? En el solitario. Mirá. ¿Valias veces? Después los otros días yo trataba, los tomé... Eso les puedo decir a todos. Casi todo mi cumpleaños, el 13 de mayo, yo había visita al 14 y existe un... Algo que se llama la visita especial. Karin y Junior vinieron para visitarme el 13, verá que era un sábado, pero la visita era un día que era... Pero las personas que vivíamos, normalmente las personas que vivíamos a 5.000 millas, teníamos la posibilidad de hacer una visita especial. Yo pedí una visita especial para que Karin me visite y me negaron. ¿Pero qué? El día de mi cumpleaños, ¿verdad? Me negaron, Karin estaba ahí, yo presenté todas las... diríamos, las circunstancias que ellos tenían que viajar y me negaron. Pero así es, o sea, uno convive con ese tipo de cosas. El 13 de mayo cumpleaños de mi abuelo también, el papá de papá. A ver. Y en esos días en los que estabas en el solitario que vos mencionás, ¿en qué pensabas? ¿Llegaste a pensar en algo de lo que dijiste? Me arrepiento de haber hecho esto, esta actitud no debía haber tenido. No, porque lo mío es 100% político y es una injusticia. No, 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 hablo de la vida en general, que esta actitud no debía haber tenido con tal persona o esto debo mejorar. No, no, eso es bueno. O sea, eso es... Eso es... Eso es un pensamiento que no fue solamente en el... Eso fue un pensamiento de todo el tiempo. Sí. O sea, pensar en todas las cosas que... O sea, en cómo vos sos. Pero recordaste algo puntual así. o sea, recordé mi vida, cómo vi mi vida, o sea, mi ego que... ¿Pediste perdón desde allá? Pedí perdón. Sigo pidiendo perdón. Sigo pidiendo perdón y sigo agradeciendo las dos cosas. Sigo pidiendo perdón y sigo agradeciendo. Yo considero que... Por más de lo que me pasó y que me pasó y que, repito, es una injusticia y ahora está... De a poquito está saliendo bien clarito lo que pasó porque ahora hubo un fallo y bueno, pero no quiero entrar en eso porque usted no quiere entrar en el caso, pero yo sigo agradeciendo porque yo considero que gracias a lo que tengo, gracias a tener la mamá y ella se ve de la misma forma. Ella nunca se puso a llorar, por ejemplo. Ella, usted, una ambaretela, una ansietela, aguantaba, todo lo que venía aguantaba. Esa es la realidad. Entonces, esa actitud de ella a mí me ayudó, me ayudó muchísimo. Yo, contestando a eso, yo me siento un bendecido y me siento un privilegiado, ¿verdad? En todo el tiempo que pasé y ya no miro atrás. Y otra cosa que para mí es fundamental y ya dije y no me voy a cansar de repetir porque mucha gente no va a creer. Yo salgo, en el 2021 comienza mi cambio porque yo tenía todo tipo de rabia, esto, lo otro y yo salgo cero, cero, cero rencor. Ahí eso justamente te iba a preguntar Juan Ángel. ¿Entró un Juan Ángel y salió otro? A mí me gustaría que eso conteste más mal. A ver, Teresa, ¿qué cosa? Si entró un Juan Ángel y salió otra persona, si estoy diferente, si es que como vos me ves. Yo creo que sí, hasta cierto punto porque ahora, él dijo ya todo, que ahora sabe perdonar. entonces ahora va a ser un hombre feliz. Antes de despedirnos porque ya los voy a dejar en libertad. Teresa, mirale a tu hijo a los ojos y decirle algo lindo, algo que quieras decirle. Queremos más. ¿Más? ¿Se puede más, Juan Ángel? Decíle vos algo. No, realmente que, o sea, la fuerza, sintetizo en ella la fuerza de todos los amigos, la fuerza del, agradecer al Senado, a la Cámara de Diputados, a la prensa, a ustedes que le dieron la entrada a María Virginia porque María Virginia sale a hablar por desesperación. Claro. Esa es la realidad. Ella sale a hablar por desesperación. La familia estaba desesperada. no había, no había, no nos daban la solución. Yo me estaba, ya me quedé ciego de este lado y me está por mague. Después la gente dice, no, pero está muy bien. Yo le dije, le digo a mi familia cuando salí porque tenía tres kilómetros. Ahora ya subí porque ya estoy comiendo bien. Salgo y le digo, ¿sabe qué? No va a faltar para Guayito. Este conoce fue preso. Este estuvo en un sauna. Es forma parte, es forma parte, diría, forma parte de la historia. Pero ya cumpliste. Entonces, entonces lo que quiero decir es que agradecerle a ella porque entrando todo, como te dije a la prensa, a todos los amigos que se fueron a, que estuvieron en todo el tiempo y que se manifestaron porque tengo más amigos de lo que un hombre, lo que un hombre necesita. Pero por sobre todas las cosas, insisto siempre a agradecerle a la gente de Paraguay. Te juro que lo que yo, yo salgo y me voy acá y me voy allá y la gente viene y solo me da cariño. Aprecio, solo me da cariño. Definitivamente hay alguno que no me quiere y no soy santo de su devoción. Eso es normal y yo a eso estaba acostumbrado a mi vida. ¿Y el día de la madre qué pasaba cada 15? No, eso no daba gusto el día de la madre. No, nosotros nunca supimos ni el cumpleaños, ni la madre, ni el hijo. Ahora, quiero decir algo acá. Mi hija Virginia fue el artífice que él vuelva otra vez. Así mismo. Porque fue la única persona en un momento determinado, mamá, nadie le va a sacar. Nadie le va a sacar. Voy a ir y voy a romper todo, voy a golpear. Se fue, golpeó todo. A todo, se fue a la, ¿cómo se llama? No, a la corte no se fue. ¿Dónde era que te fuiste? A todo. No, se fue. El Senado y todo. Golpeó todo. Le recibieron a todos ellos, todo el Paraguay y la gente del gobierno recibieron regiamente, yo creo que es uno de los motivos también de que... Un aplauso para Virginia, para esta hija y hermana fabulosa. El abrazo ese que tanto esperamos. Desen ese abrazo y con este abrazo nos vamos a Jorge. Y ella es la preferida. Será, será, será imposible. Qué lindo, gracias por venir. Gracias a usted. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Jorge, estamos contigo.